En su maestro de yoga, Jessica encontró la pasión y el amor que necesitaba. Estás jugando con fuego y tarde o temprano te puedes quemar. Hasta que su esposo se enteró, él no perdona la traición. Me crees estúpido, ¿verdad? Sé perfectamente que te acostas con mi esposo. Para este ambicioso magnate, los negocios son lo primero. Esas policías me tienen muy estresado, hace su trabajo muy limpio. Y el tiempo es dinero. ¿Tendré que hacer? Matar a mi esposo. Necesito más el dinero que a ti. En este juego de traiciones. ¡Maldito imbécil! ¡Fallaste! No hay crimen perfecto. Dame nuestra conversación en el parque. Todos tienen algo más que ocultar. Tu esposa es bellísima. Sueños de pasión, infidelidad mortal. Estreno en Domingo Estelar, domingo 23 de noviembre. A las 11 pm 10 centro, 8 pacífico. Por Cine Latino. ¿Arriba? Agüey. 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 Gracias.